Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo la review, análisis y opinión del capítulo número 107 de la serie de Dragon Ball Super. Como siempre, recomiendo ver este video después de haber visto el capítulo. Bueno y sin más tiempo que perder, comencemos. Después de que el universo 7 lograra superar a un guerrero muy problemático gracias a la ayuda de Tenshinhan, y que lamentablemente perdieran a su segundo guerrero, ahora vemos a Frost, quien al parecer ha pasado escondido la mayor parte del tiempo planeando su venganza en secreto. Por lo visto hizo un trato con Champa, perdón que ya no es Champa ahora es Champa, bueno el trato consistía en que Frost haría sufrir al universo 7 provocando su derrota, pero a cambio los actos delictivos de Frost serían perdonados. Eso es lo que pactaron pero no creo que Champa haya aceptado, pero de todas formas Frost dará inicio con su plan. Mientras tanto, Senosama hace un recuento de cuantos guerreros aún quedan en la plataforma. Primero tenemos al universo 2, quienes aún tienen a 6 guerreros con ellos, tenían más pero solo en el anterior capítulo perdieron a 2, pero su capitán que es Ribrian aún sigue dentro de la plataforma y ese sujeto del fondo que parecía Rildo, aún no lo hemos visto pelear. Seguimos con el universo 3, quien sorprendentemente aún tienen a 7 guerreros, y uno de esos guerreros es el líder de dicho universo, aunque por capítulos pasados, sabemos que de este universo han sido eliminados su arma secreta, y su guerrero más poderoso. Otra cosa es que este universo está muy preocupado, por lo que puede ser capaz Jiden, aún no conocen su poder, solo saben que es muy fuerte, y esa es su preocupación. Ahora vemos al universo 4, quienes solo tienen a 4 guerreros, pero lo raro es que solo podemos ver a 2, el maestro Rossi sacó a 3 de este universo, uno de ellos fue su líder. Lo que preocupa son los desconocidos 2 guerreros que aún no aparecen, pero creo que por revelaciones anteriores, e incluso por el mismo opening ya sabemos de quién se trata. Un universo con más guerreros es el universo 6, quienes solo han perdido a 2 hasta el momento, de este universo solo se puede decir que Hit es su referente y líder, Kale y Kalifla también son bastante fuertes, pero han recibido mucho daño. Algo interesante de este universo son los 2 Namekusei y Jin, quienes solo los hemos visto por postales, y aún no han peleado nada. Con igual número de guerreros que el anterior aparece en nuestro universo, el universo 7, ya todos sabemos lo poderosos que son, se nota que han estado colaborando entre ellos ya que solo 2 han caído. El líder de este equipo es Gohan, aunque no diría que sea el más fuerte, a menos que le salga un incremento de poder mucho mayor de última hora, lo cual no suena tan loco, el más fuerte de este universo no estoy muy seguro, pero por protagonismo sería Goku. A estas alturas recién se comenzaron a preocupar por los 2 desconocidos guerreros del universo 4, Bills parece que tiene algún problema con Kitela, destructor del universo 4, así que le preocupa lo que pueda estar planeando. Por último tenemos al universo 11, quienes ya solo tienen a 3 guerreros, y son los más probables a salir eliminados, también por comentarios he escuchado que es el universo que más ha defraudado, ya que no han demostrado nada impresionante, los que quedan diría que son fuertes, Sipo me parece que ya está prácticamente eliminado, después de la paliza que le dio Hit sus trucos no creo que funcionen una segunda vez, Toppo es fuerte de por si, pero no tan fuerte como para decir que es un problema, me parece que Gohan peleando su 100% sin que se confíe puede derrotar a Toppo, El más desconocido e inimaginablemente poderoso es Jiren, quien solo por aparecer en el opening sabemos que es el que dará problemas a nuestro universo, tampoco ha peleado mucho así que sus energías están al máximo. Algo curioso de Jiren es que también resultó ser el líder del universo 11, pero no se confundan con Toppo, quien es el líder pero de las tropas del orgullo, lo cual no es lo mismo. Los dioses de este universo no están preocupados en lo más mínimo en el número de participantes, para ellos calidad es mejor que cantidad y puede que tengan razón, pero con los acontecimientos que se vivieron en este torneo la cantidad puede ser un factor muy importante para ser ganador. Hablando de que Jiren no peleaba un guerrero del universo 3 de nombre Magikayo, lo ataca, pero Sipo se encargó de el primero, técnicamente parecía que Sipo derrotaría a su primer guerrero, y a pesar de la advertencia de Toppo Sipo cayó en la trampa de Magikayo. Pobre Sipo sigue pareciendo un inútil y no destaca mucho que digamos. Toppo lo iba a ayudar pero Jiren intervino para ir el mismo, me parece que se enfadó porque lo atacó por sorpresa, bueno el caso es que Jiren le dio una oportunidad para que Sipo se libere, Sipo le sed del puesto y ahora Jiren se enfrenta a Magikayo, lastimosamente solo con la fuerza del aire que empujó su puño mandó a volar fuera de la plataforma a Magikayo. No estoy muy seguro si fue con el puño, en una escena anterior se lo ve con el puño cerrado, pero si se revisa cuadro por cuadro se nota que abre la mano para empujar literalmente el aire con gran violencia, y así el minó a su oponente. Goku se sorprendió al ver el poder de Jiren, no lo vio solo sintió su ki, pero me imagino que fue exagerado como para que hay puesto esa cara. No muy lojos de ahí se encontraba el maestro Rossi descansando un poco, pero alguien lo acecha desde las sombras, dispuesto a atacarlo a traición. Como era de suponer es Frost, quien se aprovecha de que el maestro está débil, y sin piedad empieza a golpearlo, el maestro salió volando por las espaldas de Goku golpeándose con unas rocas, pero aún así Frost no cesa con su frenético ataque. Que momento de desesperación, el maestro está en graves problemas, la escena te hace sentir eso, Goku rápidamente va a ayudar a su maestro, pero Ribrian se interpuso impidiendo que Goku logre avanzar. El maestro está en problemas, Frost lo sigue golpeando hasta dejarlo moribundo. Pero el maestro Rossi no se rindió, y sacó un último esfuerzo incrementando sus poderes, pero que pelea del maestro Rossi, se enfrenta a Frost cara a cara presionándolo de gran manera. Momento impresionante, pero lastimosamente no fue suficiente, y Frost logra detener en seco al maestro Rossi, el maestro ha caído en las manos de Frost y no hay nada que pueda hacer. O eso se creía, pero el que ha caído en la trampa es Frost, no sé en qué momento puso la botella en el piso pero todo lo que vimos parece que fue parte del plan del maestro Rossi. El maestro utiliza el Mafuba, la técnica del maestro Mutaito, con un gran esfuerzo todo parece ir muy bien, pero el esfuerzo no fue suficiente, el maestro está más agotado de lo que se esperaba, y no logró encerrar a Frost, puede que no haya apuntado bien, puede que le faltara energías. La cara que puso Frost casi me da risa, sí que se asustó al ver tan poderosa técnica, un poco más y Frost estaba perdido, el Mafuba es una técnica impresionante y Frost sabe eso, fue la técnica que obligó a Zamasu a fusionarse ya que estaba perdido. Pero cerca de ahí Frost se da cuenta de la presencia de Vegeta, y tiene algo entre manos, comenzó a torturar al maestro Rossi, pero también intenta llamar la atención de Vegeta, el rencor que tiene Frost es debido a Vegeta, después de la humillación que recibió en el torneo de Champa es muy comprensible. El maestro siguió siendo torturado recibiendo una gran golpiza, pero justo cuando Frost planeaba darle el golpe final Vegeta llega a una gran velocidad, mandándolo a volar de un solo golpe. Eso sí que fue inesperado, ni el maestro Rossi pensó que Vegeta llegaría en su ayuda, claro que Vegeta dijo todo lo contrario y pues ya saben cómo se comporta. Frost intentó engañar a Vegeta pero desde hace mucho que Vegeta no cae en ese tipo de trampas así que no cree nada de lo que dice. De todas formas los dos están a punto de enfrentarse, Frost es más que obvio que no es rival para Vegeta pero todo es parte de la estrategia de Frost ya que Magueta apareció de la nada y se enfrenta a Vegeta cara a cara. Aún no sé qué tan poderoso llega a ser Magueta, las veces que lo vemos pelear su nivel es muy parejo al de Vegeta en Super Saiyajin, lo curioso de esta escena es que Vegeta volvió a usar una de sus técnicas muy clásicas la cual es el Big Bang, pero lastimosamente no tuvo efecto en Magueta, es como si los ataques especiales no sirvieran en él, Frost se aprovechó de esa habilidad y en un 2 contra 1 le dan pelea a Vegeta. Hay que destacar el trabajo en equipo que quiere hacer Frost, se nota también que se ha vuelto más fuerte. Pero el maestro Rossi no puede quedarse solo mirando, así que ayudará a Vegeta eliminando al que le da más problemas, y ese es Magueta, el maestro estaba dispuesto a sacrificarse, pero eso era lo que Frost estaba esperando. El maestro utiliza su último Mafuba como él mismo lo dijo, intentando encerrar a Magueta, de aquí para adelante todo pasó muy rápido, pero aún así la escena te da tiempo para que reacciones de diferente manera. Frost encontró la oportunidad e interceptó el Mafuba, pero no para regresarse al maestro Rossi, sino para dirigirlo hacia Vegeta. Vegeta por intentar ayudar cayó en la trampa y el Mafuba lo absorbe, el maestro rompió la botella y se sintió un pequeño alivio, pero Frost estaba usando la botella en la cual él casi termina encerrado, lo sorprendente no es que Frost haya repelido el Mafuba, lo que sorprende es que lograra controlarlo para dirigirlo sin fallo justo hacia la botella. Que momento tan impactante, Vegeta puede quedar eliminado y todo por culpa del maestro Rossi. El maestro no dejaría esto así y atacó a Frost con todo lo que le queda. Frost por supuesto tenía la ventaja y no dejaba que el maestro se acerque, pero en una mínima de segundo el maestro logra lanzar una pequeñísima energía, la cual poco después sería dirigida engañando a Frost y rompiendo la botella en la que estaba Vegeta. Ahora si el Frost y Magueta valieron, Vegeta regresa furiosísimo transformado en el Super Saiyan Blue, primero se encargó de Magueta quitándole la protección de los oídos e insultándolo un poco para que no pueda pelear, y pues Frost al verse acorralado decidió dejar a su compañero y escapar mientras pueda. Vegeta sacó después a Frost sin mayor problema, lo importante es que con esto Vegeta cumple con 9 guerreros eliminados y se aleja más de Goku quien aún tiene 6. También le pide al maestro Rossi que se retire de la plataforma, un poco más y muere pero por su duro y grandioso esfuerzo nadie tiene nada que recriminarle. Como toda una leyenda el maestro Rossi sale de la plataforma, con la promesa de Vegeta diciendo que él se encargará del resto. Ya en las gradas Bills no sé por qué se molestó, pero mi suposición es que fue debido a que lo hicieron preocupar por unos segundos, lo más gracioso es que les dijo que todos estaban calvos y eso que él tampoco es que tenga pelo. Bueno el caso es que al final los felicitó a los 3, y reconociendo aún más al maestro Rossi, llamándolo maestro. Pero que impactante y conmovedor, lo raro es que Goku se la pasó contra Ribrian todo el capítulo, pero bueno el torneo debe continuar y aún queda 30 minutos para saber quién será el ganador. En mi opinión vimos un impresionante e increíble capítulo. Nos mostraron escenas muy emocionantes, destacando por supuesto al maestro Rossi, quien demuestra por qué es llamado maestro, se lució verdaderamente en este torneo y bien merecido tiene todos nuestros elogios. Por parte de Frost debería decir que también ideó muy buenos planes, bastantes sucios pero esa es su manera de ser, el que no me esperaba que interviniera fue Magetta, apareció de la nada para darle problemas a Vegeta, pero fue muy raro que colaborara con Frost, bueno debe ser debido a que son del mismo universo y su existencia está en peligro. Algo muy interesante e impresionante fue la gran participación que está haciendo Vegeta, con la eliminación que hizo, suma 9 guerreros eliminados, casi sale de la plataforma lo cual hubiese sido insólito pero bueno, de todas formas Vegeta se salvó, y ahora me parece que su número de eliminados seguirá aumentando, a no ser de que aparezca alguien y elimine a todos el solo, pero muy poco probable teniendo a menos de la mitad de los guerreros en la plataforma, uno más y es como si Vegeta eliminara a un universo el solo. Lo que no entendí es como fue que Goku, se quedó todo el rato peleando contra Ribrian, fácilmente por ayudar a su maestro, se transformaba y se ahorraba las molestias de pelear con otro, y así meterle una paliza a Frost, eso sería lo lógico pero de haber pasado eso jamás existirían escenas tan impresionantes. El capítulo dio varias emociones, algunos se impresionaron al ver el inimaginable poder de Jiren, después se desesperaron cuando Frost comenzó a golpear al maestro Rossi, pero se emocionaron cuando el maestro nunca se rindió y solo por un poco casi elimina a Frosti, y todo el crédito absoluto se lo llevaba el maestro, quien al final terminó saliendo de la plataforma como una leyenda. En fin el universo 7 tiene a unas 7 guerreros curiosa referencia, sabiendo lo importante que ha sido ese número en todo lo que es Dragon Ball, referencias y referencias por todas partes, pero bueno, el universo 6 tiene la misma cantidad de guerreros, y serían los que dan más competencia, y como dijo Dysinkan-sama una vez, siendo universos gemelos, es lo más lógico que suceda esto. Bueno con esto me despido, sin antes decirles que no se pierdan el próximo capítulo de Dragon Ball Super, no olviden dejarme su comentario diciéndome su impresión del capítulo, y nos vemos, en un próximo vídeo. ¡Gracias!